Bien, con este vídeo queríamos aclarar en qué situación estamos con la innovación del Plan General de Ordenación Urbana que hicimos para dejar claro en nuestro término municipal dónde se podía y dónde no se podía quemar residuos para generar combustible, para generar energía alternativa. En ese sentido, se pidió un informe a la Consejería de Salud, que era un informe preceptivo y vinculante para hacer la innovación del Plan General, y nos llegó hace unos días ese informe. Por decirlo con palabras que nos podamos entender, el informe ratifica perfectamente lo que ya habíamos planteado política y técnicamente, que era que no se puede dar licencia para quemar residuos, para valorizar o para incinerar en nuestro casco urbano, sino que hay que hacerlo donde está señalada como Industrial 4 en nuestro Plan General. Por lo tanto, desmentir que no hay ninguna paralización de absolutamente nada, simplemente ahora queremos pedir otro informe a la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio para, como ya se ha ratificado que no se puede dar licencia según el informe de salud y según deseamos desde Urbanismo, para quemar residuos, para valorizar residuos, para incinerar residuos, queremos saber cuál es el camino que tenemos que seguir en esa innovación para concretar esa realidad política y esa realidad objetiva que nosotros veníamos planteando de que no era posible por motivos de salud valorizar. Por lo tanto, se pidió un informe que era preceptivo y vinculante y ahora pedimos otro informe para aclararlo, pero no hay ninguna paralización ni absolutamente nada que no impida llegar al objetivo político que era que no se quemaran residuos, que no se incineraran dentro del casco urbano.